Yeah El Cabela Cornet Carra Vista Records Hoy el D We Lao Yeah Ahora en el ritmo Yo que es lo que el Cabela Cornet Ya tu sabes que es lo que vamos a meter mano Estamos aquí activos en el estudio Con una vaina bacana, una vaina durísima Que es lo que tu dices Que es lo que usted dice mi gente El Cabela Cornet representando Carra Vista Records Una vaina bacana, estamos en We Lao Estudio Con los verdaderos flow, la verdadera vaina dura Ahora vamos a grabar el verdadero remix de 8 Mi gente bacana Santo Domingo, Nueva York Todo el mundazo coño antiguo No se diga mas Esto es Yo Ahora en el ritmo y de 8 En la calle compay no más chocho En mi coro no somos pinocho Controlamos el cloto de los chochos Cocinamos la mermes sancocho Trabajándome allí mientras noche Estoy sonando como 38 Bang, bang Y dice Bajamos en el 6 Demotrando en la joda quien es la con es Nos burlamos en el 5 Si tu puta se pasa de una a la chingo Le dimos en el 4 De Colombia y Bolivia bajando aparatos Montamos en el 3 Explotando velitas con pila de mujer Nos burlamos en el 2 Me pasé de la Gucci y Louis Vuitton Matamos en el 1 Soy de otro planeta, soy de Saturno Gomorrah Univeros en el 2 Gracias por ver el video.